Y seguimos con los jugadores del partido de la final y a mi lado está Fernando Cortés quien también fue la figura del partido. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Creo que fue un partido bien complicado, pero gracias a Dios se dio, ¿no? Se dio lo que queríamos, teníamos un objetivo trazado y bueno, el empeño de todos los pelados se notó y se nos dio la victoria, ¿no? Lo importante de todo es que se dio la victoria en un partido muy complicado. Ustedes también teniendo figuras en su equipo, como el equipo visitante también. No, sí, sí, el equipo es un equipo bueno, un equipo que entrena mucho, pero bueno, estábamos de local y sabíamos, a pesar que ya habíamos perdido con ellos, pero esta era nuestra revancha, así que por eso estábamos contentos, ¿no? Lo importante es que se dio el triunfo y el campeonato. Muchas felicidades, muchas gracias por la entrevista y nosotros en nombre de Fútbol Connect, ustedes queremos dar este regalo para que siempre nos tengas presente. Bueno, muchos éxitos también y gracias por la entrevista. Gracias, gracias, muchas gracias por el apoyo a ustedes, por apoyar el Futsal, ¿no? Muchas gracias. Gracias.